Mi nombre es Dania, soy de El Salvador, nací en Sonsonate, pero me crecí en Solután y vine aquí cuando estaba, como tenía nueve años, iba a cumplir diez. Hace mi cargo aquí de Chief Leader, me encargo de inventario o asegurarme que las órdenes se vayan a tiempo y organizadas. Poderme llevarme bien con todo, con todas las personas es amazing. Nunca había tenido un trabajo donde en realidad importara ayudar a las personas. Creo que cultura, igual como cultura, culturas hay diferentes, el café igual. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos, o sea, es diferente, eso representa cultura. Plátanos fritos con frijoles licuados, huevo estrellado. Uy, qué rico, tengo hambre. Las pupusas. Los nuégados también es algo que mi mami hacía cuando nosotros estábamos pequeñas, cuando yo estaba pequeña. Son hechos de yuca, son como dulces. So, usualmente tomo cold brew con leche de chocolate. Va a sonar algo raro, ¿ok? Pero a veces cuando vengo en la mañana, no sé qué café es, pero están tostando algún tipo de café y no sé si es mocha. Y cada vez que siento ese olor, solo me recuerda al arroz con frijoles. Cuando nosotros estábamos pequeños, mi mami hacía ese arroz y solo me recuerda a eso. Poder leer la mente de las personas. A veces las personas comunicándonos no es suficiente, eso tal vez si pudiera leer la mente de las personas pudiera entenderla mejor, incluyendo a mi hijo. Pasar el tiempo con Nicolás, cantar canciones, jugar con él. De ver cuando Nicolás aprende algo nuevo y que a la vez se vaya divirtiendo en lo que aprende. Aparte de eso, cuando vengo aquí a Mayorga, no sé, me hace feliz estar aquí por alguna razón. Si es Mayorga, es bueno.